Música Jalichola, por ti estoy delgado Porque con cuatro gallos me has engañado Trabajador andino, esta es tu obra En el cielo presente, el Perú nunca te olvida El trovador del amor, Juan Rebaza A Cuba No se confían, queridos amigos Como he confiado yo con mi cholita No se confían, queridos amigos Como he confiado yo conmigo, Ambrilla Porque el día en que la descubrí, cuatro gallos Había tenido, porque el día en que la descubrí, cuatro gallos Había tenido Atatatay, quechola mañosa Tan buena moza y con indio Si te casabas conmigo, tuvieras tu hijito gringo Atatatay, charapa mañosa Tan buena moza y con indio Si te casabas conmigo, tuvieras tu hijito gringo En el silencio de una triste noche Sentado estaba en una cantina Llorando por ti, sufriendo por ti Traicionera En el silencio de una triste noche Sentado estaba en una cantina Sentado estaba en una cantina En el silencio de una triste noche Sentado estaba en una cantina Pero en mi mente yo siempre decía ¿Cuánto has cambiado? Oye, mi cholita Pero en mi mente yo siempre decía ¿Cuánto has cambiado? Mira, charapita Atatatay, quechola mañosa Tan buena moza y funera Ese marido que tienes Te va a volver en calavera Atatatay, charapa mañosa Tan buena moza y funera Ese marido que tienes Te va a volver en calavera Sale, 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 sale Que yo te dejaré Hoy es por tramposas Yo te olvidaré Sale, sale, sale Que yo te olvidaré Hoy es por tramposas Yo te dejaré